Seguimos con la rana marihuana Seguimos con la iguana, se pasaban quemando la rama Ya no puedo mover, no pierdo tampoco la cabeza Correte colorado si la boca reseca, reseca Ya no puedo mover, no pierdo tampoco la cabeza Correte colorado si la boca reseca, reseca Correte colorado si la boca reseca, reseca Que cantaba la rana los veresitos de la marihuana Que cantaba la rana los veresitos de la marihuana Seguimos con la iguana, se pasaban quemando la rama Seguimos con la iguana, se pasaban quemando la rama Ya no puedo mover, no pierdo tampoco la cabeza Correte colorado si la boca reseca, reseca Ya no puedo mover, no pierdo tampoco la cabeza Correte colorado si la boca reseca, reseca Ahí quedo con la rana marihuana, saludos por la profe Vero Pasa ahí, bajan los sesites